¿Qué pasa con el afinador? ¿Qué no viene viejo? Vamos, ¿dónde está? Perdón señores, los estrellas después, vayan allá, los aplausos por allá. La casa real de Saboya, en Saboya, ¿no? Cuando una nota viene distorsionada, porque se dice, yo soy pianista, que toca, dice, viene el sonido, toca, no toca, no viene. ¿Capito? Porque yo sono, tú sei, Elie, noi siamo, voi siete, ese, o coloro sono. Viene de una parte que la genética musical es admitida en forma parentesca. ¿Qué dijo? Que somos los afinadores de piano. ¡Ah! ¡Pero me viene el fenómeno! ¡Me viene el fenómeno! ¡Me viene el fenómeno! ¡Justo lo que precisaba! ¡Pero un momentito! ¡Ah! ¿Ustedes dominan de este asunto? Buongiorno. ¡Pere, pere! ¡No se vayan! ¡Venga! ¡No se vayan! Me agarran sin tocar, sin tocar. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque es un piano importado, señor. Yo también. Me costó mucho dinero. Yo solo importado. Bueno, pero quiero saber si ustedes dominan el asunto. ¿Tiene antecedentes, usted? A ver. Cuando... Si. Eh... Que sale una parte logica. Usted lo vedi qua. 200... E pianista, affinatore, e matricula 227. Barra 1, solo yo. Si. Barra 2, lui. Barra el piso, que es un porco. ¿Ya capito? Y cuando... Eh... Stengway en Sons. No son los Stengway de antes. Porque piano, piano, son dos pianos. Cuando se produce una afinación, el... El sistema... El sistema percutivo da un martello aparato, que viene con un paño stencil, viene de una parte que golpetea la... la bordona, el diapasón normal, y hace una fricción oculare y repercutiva. ¿Quién dijo? Dice que se la rebuscaba bastante. Entonces ya estamos de acuerdo. Mire, le voy a explicar lo que pasó. Hoy tiene que debutar Richard Klipperman aquí. ¿Richard? Klipperman, famoso pianista, ¿eh? ¿Loco no? Claro, como no va a conocer. Amoso. Entonces vino, y en el momento que tocó el piano, el piano hizo un sonido medio raro, ¿vio? Entonces quiero que la afine. ¿Cómo era este... la música? Bueno, el pianista vino y yo... ¿Qué es eso? ¿Una bocha? Y no sé, y bueno, pues eso. Era... Hizo, claro. No sé, no sé, no sé, no sé. Nefástico, antimusicale. Entonces, claro, cuando va a tocar, para mí está desafinado. Habría que mirarle. Vado a hacer una inspección ocular in situ. Este es el sitio A y este es el sitio B. Lo reviso yo. Un poquito más adelante, más adelante. Permiso, eh, porque yo soy oculista visual. Eh, bah, eso. ¿Quién dijo? Que va a hacer una mirada. Es italiano. ¡Ayuto! Hanno robato... ¿Qué pasa? El teclado. Hanno robato la tecla. Lo sapeva que era lì el teclado. Lo sapeva que era lì el teclado. Lo sapeva que era el costume antico. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Mi sono inganciato lì, che non sé che... Controla qua, já. Sí. Sí. É un DO, porque el martelo... Sí. ...fa un colpo de... El martelo, que se posiciona el teclado. C'é un martelo apanato, que va avanti da un... ...colpo, certo, no? Y cuando le dice DO, el martelo dice DO y viene DO. Dice RE e RE viene. ¿No? Si dice MI, MI viene. Si dice SOL, no viene. Porque SOL... SOL es otra cosa. El sole es... ...dargento. El sole brilla y no es así, ¿no? Y la parte... ...dormi. Dormi, un poquitito. Dormi. Es un sistema... ...cosí. Dice que tiene de rato una cuerda. ¡Ah! 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 ¡Alegría, muchacho! ¡Una cuerda, no! ¡Ja, ja, ja! Bueno, escúcheme. Hay que hacerlo, ¿no? Pero, ¿cuánto va a salir? Porque acá usted sabe del presupuesto. Clipperman sale mucho. El piano sale mucho. Clipperman. Exacto. ¿Cuánto sale? Derraco. ¿Cuánto sale? De la familia de Derraco, sí. Eh... El dólar viene... ...medio no parlare. Sí, sí. ¿Cómo viene? Porque viene... El dólar... ...scende de la vía Bolivia, Venezuela, Brasil, Córdoba... ...un chillo. ¿Aquí? ¡Aquí cosquín! ¡Ah! 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 ¡Ah!